Y duerma tranquilito. Continuamos con nuestra tercera balota, es la número 5. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número 2. 0252 es el Chontico Noche para hoy martes 30 de noviembre del año 2021. Felicitaciones a todos los ganadores. Y recuerden que los esperamos nuevamente mañana para que juguemos el Chontico Millonario. Feliz descanso para todos. Gracias.